Personal de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y expertos internacionales discutieron este día con representantes del sector empresarial del país la ratificación del convenio 169 de la misma organización y la necesidad de reglamentarlo. Hace 20 años, Guatemala firmó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Sin embargo, poco se conoce de este convenio. ¿Para qué sirve? Para compaginar el desarrollo y el crecimiento económico de los países con la preservación de los derechos de los pueblos indígenas. Y el círculo virtuoso es realmente que ambos casos, ambas situaciones, se den a la par. Que haya desarrollo con derechos, que haya creación de empleo con derechos, que haya crecimiento con derechos. En la medida en que esos proyectos puedan afectar o tener algunos efectos negativos en sus vidas, poder conjuntamente buscar las medidas de mitigación. Pese a esto, en Guatemala aún no existe una reglamentación que ayude a ejecutarlo. En conveniencia, para todos los sectores. El hecho de que no se cuente con un reglamento del convenio 169 ha producido mucha confusión respecto de la manera y la forma en la que deben ser consultadas las distintas comunidades y pueblos indígenas en aquellas áreas en donde hay inversiones. A todos nos conviene, le conviene a las comunidades, le conviene al gobierno, le conviene a la sociedad en general. Segundo, se está explicando qué es el convenio 169 y qué no es. Algunos expertos internacionales aseguran que este convenio es una oportunidad para el desarrollo del país. El convenio 169 es una oportunidad, no solo para garantizar los derechos de las comunidades y los pueblos tribales, sino también para armonizar los intereses legítimos de esas comunidades con las necesidades del desarrollo económico, del progreso social y de la promoción de un diálogo multisectorial en el que intervienen el Estado, las empresas que hacen una contribución importante al desarrollo, al generar empleo, al generar tributación, al mejorar la calidad de vida de las comunidades. Gracias.